Aunque ha estado teniendo un éxito impresionante en la plataforma de YouTube, María Celeste Arrarás por fin regresa a la pantalla chica. Esta periodista regresa a través de la señal del canal Nuestra Visión, una red de televisión en español que ofrece programación mexicana a las audiencias hispanas que se encuentran viviendo en los Estados Unidos. A partir de esta semana la periodista de origen puertorriqueño nuevamente estará presente en millones de hogares. Ella estará realizando un programa de entrevistas llamado MSL Live, esto es, gracias a una asociación entre Nuestra Visión y Hora TV. En MSL Live esta famosa periodista conversará con diferentes figuras de la farándula. Ellos platicarán acerca de sus momentos más fuertes y cómo han logrado salir de ellos. Recordemos que a lo largo de su carrera María Celeste Arrarás ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes famosos como Jimena Duque, Chino Miranda, Ana María Canseco, Adamari López y muchos más. Víctor Herrera da Silva, director ejecutivo de Nuestra Visión, expresó en un comunicado. A medida que Nuestra Visión sigue creciendo junto con nuestra audiencia y les ofrece contenido premium, apto para familias, asociarse con Hora TV fue un paso natural que une a las fuerzas líderes de la industria con objetivos comunes. Esta gran alianza nos permitirá aportar un valor positivo adicional a nuestras comunidades a través del excelente trabajo y la experiencia de María Celeste. Obviamente la emoción de María Celeste de volver a la pantalla chica no se hizo esperar y a través de un comunicado ella también agregó Estamos emocionados de que MSLive ahora tenga puntos adicionales de distribución a través de nuestra visión una red orientada a la familia. Con esta empresa más personas estarán expuestas al mensaje edificante del programa que tanto se necesita hoy en día. Estoy encantada de tener un canal adicional para interactuar con la audiencia hispana en los Estados Unidos. Recordemos que esta famosa conductora de televisión vivió un muy mal momento en su trabajo cuando de un momento a otro le avisaron que estaba despedida del programa de Telemundo. Esto como consecuencia de los múltiples recortes presupuestarios que se dieron debido a la situación actual. A pesar de que María Celeste tuvo que abandonar el programa que ella misma creó llamado Al Rojo Vivo, al final la periodista reconoció que todos ganaron. Fue la propia conductora quien dio a conocer esta noticia la cual definitivamente nos dejó muy sorprendidos. En ese momento la conductora puertorriqueña mencionó Queridos amigos, con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la situación actual ya no seré más parte del show. Lo bueno es que para este momento ya tenemos buenas noticias. Otra vez podremos ver de cerquita a María Celeste Araraz. Y si tú no vives en Estados Unidos no te preocupes. Su programa estará disponible a través de diferentes plataformas como Pluto TV, al igual que en aplicaciones de iOS y Android. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.